La institución feria de Alcañiz a través de la Cámara de Comercio ha organizado la vecesima edición de la feria del vehículo clásico Autoclásico. Muy, muy contentos y muy, muy satisfechos por cómo está transcurriendo todo. Como decía, hemos pasado una época un poco complicada económicamente, también evidentemente con el tema de ferias y ahora, pues bueno, disfrutando ya de que la situación está regularizada, de que está lleno de expositores de un nivel, bueno, exquisito, ¿no? Muy contentos porque estamos hablando con los expositores y ellos están muy contentos. Se encuentran encantados de venir aquí, nos dicen todos uno tras otro que se encuentran como en casa, que hacen negocio, que en estos tiempos es muy importante y en definitiva, si ellos están contentos, nosotros también. Yo a Alcañiz es que le quiero mucho a Alcañiz, es una ciudad que la conocía, claro, yo tampoco soy de tan lejos, soy de la provincia de Tarragona, pero estaba a 180 kilómetros, pero no había tenido, digamos, contacto permanente, había venido a algún rally y tal, pero cuando después ya a raíz de la feria he tenido mucho más contacto con Alcañiz, bueno, me siento, además de que yo quiero a la gente, me siento querido por la gente, que esto es muy importante. Alcañiz, muy buenos recuerdos significan para mí, porque en la época donde había pocos circuitos en España, Calafat, Montjuic, Jarama, Alcañiz era una especie de oasis, de ilusión, porque era una carrera urbana, eso siempre ayuda mucho, una ciudad relativamente pequeña, y eso hace que todo se transmitiera mucho más, el entusiasmo, ya digo, del público, la ilusión, el circuito era muy interesante, a mí me gustaba mucho el circuito urbano que hacía Alcañiz, porque era un circuito muy técnico. Muy contento, me han hecho mucho, porque yo ayudo a muchas ferias, muchas organizaciones, me han hecho mucho, de Alcañiz me toca mucho, porque hacía 20 años que he venido aquí por la primera vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!